Humano Derecho, Radio Estación, presenta Todos buscan, buscan dinero, buscan amor, buscan compasión, buscan cualquier cosa A veces incluso solo buscan sin saber qué buscar Un día alguien me dijo, la vida es una búsqueda y nunca paras de buscar Hoy yo siento que hay cosas muy poderosas que no se pueden buscar Y aunque busque, busque y busque, lo único que sirve es la calma de clonar Una píldora, una pulgada, una partícula que cuando llega a la mano te da paz A veces uno cree que hay murallas que nunca, nunca se van a derribar Y te veo, yo te siento y me asombro con piedad Con ese amor por la vida y el valor que siempre ha tenido tu caminar Tu pasar, tu voluntad Aunque mucho no lo sepas, te docio vivas El imperio de los vivas Eternamente te va a amar Aunque hoy, no es mucho lo que hagas Cada cuento y tu mirada Ha de estar y perpetuar Gracias viejo de mi vida Por tus cuentos y tu andar Gracias viejo de mi alma Que aunque la vida te ha herido Tú todos los días para mí Vas a caminar Ese roble de la vida Ese duro de los vivas Y ese pueblo donde estás Es mi vida Es mi sueño Es mi llanto y mi pensar Es mi vida Es mi sueño Es mi llanto y mi pensar Estar lejos se disfruta Estar lejos vale más Cuando todos tus recuerdos Cobran vida en mi hogar Tú que grande, mi adorado Tú que mágico que vas Tú mi sueño Mi alegría Tú mi llanto Y mucho más Son momentos de la vida Que aunque quiera No doy más Son las cosas de esta vida Que me dejan sin hablar Mi Teodosio Yo te siento Mi viejo Mi verdad Eres todo lo que quiero Eres todo lo que hay Hubo un día En mis sueños Que creía de verdad Que tu luz Era el lucero Que existía Y no otro más Eras tú El más fuerte El más vivo Y ni hablar De esos días de montaña De esos días a tu par Siempre eras ese bien Que seguías sin parar Y saberte indispuesto Me desarma hasta la paz Para ustedes Esencias del Abuelo Rebeca Vivas Acá con una voz Para brindar para ustedes Y César Lazo Con un cuatro Bellísimo Buenas noches Ciberespacio Buenas noches Voy de paso Buenas noches Desprogramados Buenas noches A todos lados Bienvenidos A este programa Bienvenidos Todos mis panas Vengan todos A escuchar Desprogramados Van a vacilar Con David En la maraca Con César Lazo Tocando el cuatro Con Rebeca Con su lírica criminal Alejandro En los controles Es brutal Melanie Editando por allá Y Trin En las redes Te voy a saludar Muy buena improvisación El Tara se ve Que canta con pasión En el micrófono Él está improvisando Míralo como está Está cantando Bienvenidos Esta semana A Desprogramados Todos los panas Todas las noches El martes Y jueves Mientras algunos Beben que te beben Bienvenidos 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 Buenas noches Ciberespacio Buenas noches Venezuela Ahora vamos a pasar El sombrero Así que Una colaboración Para todos Para el talento nacional ¿Cuántos dicen? Amén Se aceptan dólares Aceptan dólares Efectivos Tenemos puntos de venta Se está tique Pero no los vale Ven Bueno ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron esa semana? Oye ¿No se han ido de aquí Ustedes todavía? Sí, sí, sí No, no querían Invadieron Invadieron La casa Sí, bueno Su casa es nuestra casa Así es Así es Yo ando aquí en interiores Ya en la radio Sí, sí, sí Tara Ponte los pantalones Pa' bar Bueno O cose los interiores Por lo menos No, esto ya es imposible Es inconcebible Bueno, claro que sí Bienvenidos a nuestro programa Número veintiuno Wow Ya puedes beber en el extranjero Exacto Ya estamos mayores de edad Claro que sí Bueno Por allá Pueden seguirnos En nuestras redes sociales En Twitter ¿Cómo? ¿Cómo? Diract UCB D-I-R-A-C-T-U-C-B Ajá En FB O Facebook Diractores Diractores Con I Con J Ok, con J Diractores Muy bien Diractores En Instagram En Instagram Por Diractores Y bueno Ya se nos acabó el tiempo Al primer corte Pero sí Si la música y todo Es que esta es la música Del primer corte Esta es la música del final Vale O sea, ahorita estamos haciendo el programa No nos censuren Ya somos mayores de edad Así que Ah, ya nos estamos Sí, tenemos más tiempo Tenemos más tiempo Ah, bueno Ah, bueno Porque ahora vamos Con nuestra sección De los jueves La palabra de la semana Espero que esta semana Sí la pongan Ok Porque nunca la ponen Nunca ponen la megavoz Sí, sí Bueno Bueno, a propósito Del programa En el que estuvieron Nuestros excelentísimos invitados El martes Que trató Sobre las elecciones En Honduras Y en Cuba Nuestra sección De hoy La palabra de la semana Se la vamos a dedicar A la nación caribe A la nación De José Martín Eh, nos vamos a hablar En esta sección Les explico un poco Hablamos siempre De palabras De uso cotidiano En Venezuela Sabes Utilizamos la palabra O definimos la palabra Beta Eh, los distintos usos De la palabra paja Eh, que más hicimos Bueno, entre otras cosas ¿No? El lenguaje carcelario Amponil Vaina Escuchen nuestro programa En nuestro canal de YouTube Escuchen nuestro programa De los jueves culturales Entonces, esta semana Se la vamos a dedicar A el vocabulario popular cubano Oye, meto Para irnos preparando ¡No! Ya estamos preparados Económicamente Y políticamente Falta el tumbado Bueno, ok Yo les voy a ir preguntando Vamos a hacer algo Yo les voy a preguntar A preguntar Digamos Para ponernos en onda Y ustedes me van diciendo ¿Qué creen que significa? Y vamos Y vamos definiendo ¿Ok? Ok Entonces, vamos por Primero por la letra A Si yo digo Que voy a hacer algo A la cañona En Cuba ¿Qué estoy diciendo? Oye, machico ¿Vamos a hacer esto? ¿O lo vamos a hacer A la cañona? A la cañona A la cañona A la cañona me suena como A los trancasos Ok, a los trancasos A mí me suena como Que vamos con todo Es en serio Ok, muy bien Muy bien A ver, Trina ¿Puedes hablar? Ni idea, ni idea Ni idea Pero, oye, machica Diga algo O quiera que A la cañona O quiera que te ponga A hacerlo a la cañona A los golpes Puede ser Ok, a los golpes ¿Qué dice por ahí el profe? Yo apoyo Lo que dice César allá Que es a los coñazos A los coñazos Bueno, golpe Golpe es parecido Lo que pasa es que Aquí está prohibida La palabra golpe Sobre todo Si viene acompañada De Estado La palabra golpe Y la palabra de Estado Deben estar a menos 500 palabras de distancia Exactamente Exactamente Bueno, a la cañona Mi gente A la cañona Es hacer algo A la fuerza Así que Allá en Cuba Prácticamente todo Se hace a la cañona A la cañona Bueno, ok Si yo digo Óyeme Si yo digo Que tengo H ¿Qué quiere decir eso? Que tiene Como una gripe Ahí extraña H ¿Qué quiere decir? Tiene H Si dices H Yo digo salud Oye ¿Tú tienes qué? Salud Salud Lento, lento Maravilloso Maravilloso Oye, chicos Hace 20 años Que no tengo contacto Con alguien Que me eche un chiste A ver A che A che A che A che Recuerden Recuerden La tradición cubana Recuerden que está en una isla Dominada por un partido comunista Totalitario No, y no solamente dominada en el sentido gubernamental Sino cuáles son las prácticas religiosas O esotéricas de Cuba Y cuál es el significado de este H ¿No? Recuerden que H también es como una figura De una deidad Una cosa así, ¿no? Entonces cuando alguien tiene H Es como tener H Oye, él tiene H agarrado por la chiva Claro, si tienes H Yo lo entiendo como que tienes H Puede ser algo parecido como Tienes tumbado No, yo veo como que tienes un buen auguro No sé Tiene que ver con el che Tiene que ver con el che Bueno, puede ser Puede ser No, eh César Oye, César Vamos a votar por ti Asamblea Pasito, pasito No importa que nos metan presos después Oye, no te preocupes Tener suerte Tener suerte Óyeme, bueno Vamos por la letra B Mira La letra B dice así Si alguien Si alguien Me dejó En el barco Si alguien me dejó En el barco ¿Qué quiere decir? En el barco Te dejó plantado Se lo que ha hecho En el barco Se lo que ha hecho en el barco Mira Se fue Se fue Se fue sin mí Mira, como familia El futuro presidente La señorita Díaz aquí También puede decir Me dejó la balsa Oh bueno En la balsa Me dejó En la balsa En el barco Me dejó la balsa en el Cali Me dejó en medio del mar Mira que yo sé mucho que quedas en el barco Me dejaron como a Elian Mira Ok Barco es embarque Lo que aquí se llama embarque Muy bien Este me encanta A Salvador A Salvador Le gusta mucho Ir al Bayú Y no quiere decir Que sufra de incontinencia Al Bayú Al Bayú ¿Qué es el Bayú? El Bayú Vamos a ver Si a Salvador Le gusta mucho Ir al Bayú Y ver a Y ver a las mujeres En Guayunco ¿Qué es el Bayú? Una página de porno Para decir Una página de porno Pero en vivo En vivo Teatro Teatro porno Mira, no, ni deja ir Al Bayú Un teatro porno Yo le digo batitubos Ahí sí me quedé en blanco Bueno, el Bayú Donde las chicas bailan Y los hombres pagan Ah Ok El CNE Algo parecido Algo parecido Bueno, eso es el Bayú Ok Por lo menos tiene la función Del CNE Ok Vamos a ver Cuidado con lo que dice Cuidado con lo que dice Si yo digo A ver Si yo digo Vamos por la letra C Si yo digo Que alguien quiere vender El cajetín Oye Este está vendiendo El cajetín El cuato El cuato Vender el cajetín Es lo que va Para empezar a comprar Las cosas aquí Tienes que vender el cajetín Ok Ok, para qué Para empezar a comprar Las cosas aquí cara Ok Ok Vender el cajetín Tú lo usas como Sí, cuando tienes que Solo tienes que vender el cajetín Ok, vender el cajetín Ok, bueno Para ahí Por ahí Vender el cajetín Romper el cochinito Romper el cochinito Ok, vender el cajetín Todo asociado con la venta del cajetín No, irte a la libertadora A la venta del cajetín A vender el cajetín Ay, ya quiere vender el trato A la avenida Martín No sé A la avenida José Martín Para ubicarnos en La Habana Ajá Vender el cajetín Oye, México Vender el cajetín Así es ser como Venderla así Venderla hasta la mamá Ok Dice venderla hasta la mamá Va por ahí Va más cerca Por allá que dicen En los controles ¿Quién vende el cajetín? ¿Quién cuánto? A ver, a ver, a ver Se nota que quiere vender el cajetín Melanie, deja chatear Vendernos el cajetín No, no sé No sé qué quiere decir Bueno, me imagino algo de carro Es como algo de mecánica Eso no cuenta en este programa No, me suena como algo de mecánica Algo de mecánica Muy bien, muy bien, muy bien ¿Y Melanie? Bueno, chicos Vender el cajetín Es escaparse o irse Si este tipo vendió el cajetín Fue el que mira, a ver Piró, piró de aquí Este vendió el cajetín Piró, lo que le pasó a Pedro Ajá, exactamente Como el que llegó a España Por ahí en estos días Pedro, Santiago vendió el cajetín Luisa Ortega Ajá, bueno Ledesma Ajá, ese es el que llegó a España Y trozo de cajetín Nos dejaron aquí con las herramientas Nos dejaron con el cajetín Bueno, ok Vamos con la última Para irnos al corte Y proseguir con nuestra segunda parte A ver, a ver, a ver, a ver Vamos, vamos Ah, bueno No más sexo Por un rato Por un rato Recuerden que para conseguir jabón Hay que vender el cajetín Ok Se fue el barco Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ah, bueno Vamos a ver algo Fotingo Este me encanta Me encanta Fotingo Fotingo Si Salvador Mueveme, chicos Pero todo es Salvador ¿Hasta cuándo Salvador? Salvador se va a ir para el zapato Bueno, Salvador Salvador ¿Cómo podemos usar esto? Salvador es un fotingo Es un fotingo Que no sabe Menear el fotingo ¿Tú cómo sabes que yo no sé Menear el fotingo? Oye, sí, como que yo te vi en el bayú ¿Qué haces con el bayú? Oye, es que estoy vendiendo el cajetín Ah, el fotingo El fotingo Suena como una comida ¿Qué es el fotingo? Pero no sé Ah, el fotingo Pero si yo digo Sí, él es un fotingo Que él es un fotingo Que además no sabe menear el fotingo Es como un hippie gringo Ok, ok Bueno, él es medio hippie Pero bueno Sí, pero Pero no le diga a gringo Que lo meten preso Un hippie gringo Que no sabe vender El cajetín No, pero su fotingo ¿Qué? Ajá, fotingo Fotingo Un fotingo es como Bueno, lo digo Lo digo Sí, ya Porque nos dimos por revir Vamos a seguir lanzando pistas Por lo menos La mayoría de los autobuses Aquí en Venezuela Son unos fotingos Quiere decir Unas carcachas Por eso yo digo Que Salvador es un fotingo Y además Fotingo Tiene que ver Es como decir El escaparate El tara no sabe mover el escaparate Entonces fotingo Tiene esa Mírame chico Cuando vayamos al corte Yo te voy a dejar Todo fotingo Aquí si tú sigas hablando mal De mí Te voy a dar un fotingo Y un fotingo Bueno Eso pues Todo por hoy En la palabra de la semana Y recuerden Que hablar bien No es lo importante Sino saber Cómo es que habla Chico Claro que sí Claro que sí Y bueno Para ahora Ahí era nuestra nueva sección Donde la gente Le dedicamos canciones Déjenme quitarme el cubano Donde le dedicamos canciones Le quiero dedicar esta canción A mi querida Aliris Allá en Yaracuy De Adele High Rueda Lo vale Hello It's me I was wondering If after all these years You'd like to me To go over Everything They say the time Supposed to heal you But I ain't done much But I ain't done much healing Hello Can you hear me I'm in California Dreaming about who we used to be When we were younger And free I've forgotten how we felt Before the world fell at our feet There's such a difference Between us And a million miles Hello 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 From the other side I must have called a thousand times To tell you I'm sorry For everything that I've done But when I call You never seem to be home Hello Hello From the outside At least I can say That I've tried To tell you I'm sorry For breaking your heart But it don't matter It clearly Doesn't tear you apart Anymore It's so typical Of me To talk about myself I'm sorry I hope That you will Did you ever make it Out of that town Where nothing ever happened It's no secret That the both of us Are running out of time So hello From the other side I must have called A thousand times To tell you I'm sorry I'm sorry For everything that I've done But when I call You never seem to be home Hello From the outside At least I can say That I've tried To tell you I'm sorry I'm sorry For breaking your heart But it don't matter It clearly Doesn't tear you apart Anymore 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 Hello From the other side I must have called A thousand times To tell you I'm sorry I'm sorry For everything that I've done But when I call You never seem to be home Hello From the outside At least I can say That I've tried To tell you I'm sorry For breaking your heart But it don't matter It clearly Doesn't tear you apart Anymore Yo, yo, yo ¿Cómo está mi gente? No se me quede dormida Ciérrenme la Yupon Y sigue escuchando aquí Desprogramados Por Humanoderecho.com Junto a César Lazo Rebeca Rebeca Rebeca, ¿cuál es tu apellido? Viva Vivas Rebeca Vivas Trina Díaz Bueno, Trina Díaz Tienes que presentar a alguien más No, porque nadie me presentó a mí Ya veo que usted tiene Bueno, Salvador Méndez Tú presentabas a Salvador Y Salvador te presentaba Salvador Ah, ok Esa señal, sí, directa Y ok Tú cubanismo, vale Presenta, chica, presenta Bueno, Salvador Méndez Así, como que si no quiero Ay, sí ¿Por qué, vale? ¿Por qué? Yo tampoco quiero A mí me presentaste a mi vida como Buenas noches, don David ¿Cómo le va? Buenas noches, doña Rebe Es un placer Bueno, y en los controles Revoloteando como siempre Fuera del panal Alejandro Labeja Torres Y chateando como siempre Desde 1993 Melanie Aponte Ahí, Editing 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 La Miss Universo de Humano Derecho Así es Miss Barlovento Levantando el dedo Desde 1945 Sí, cada vez que le nombran Barlovento Ella hace la señal de buena costumbre Bueno, bueno, seguimos aquí Les recordamos nuestras redes sociales En Twitter Arroba Diract UCB En Facebook Como Diractores En Instagram Como Diractores En YouTube Como Diractores En YouPorn Como Diractores Y pueden seguirnos A través de la DeHumanoderecho.com Todos los martes y jueves Recomiéndenselo a sus amigos A sus profesores A sus hijos Al Sevin A la Disiva A todo el mundo Porque este programa Acabemos todos Así es, así es Bueno, vamos a Para seguir la tradición de Salvador ¿Alguien quiere mandar saludos? ¿No? No Perfecto, maravilloso Nadie tiene amigos aquí No, 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 no Yo no me puedo perder Porque si recité este poema Tengo que mandar saludos a bailadores Y a toda la gente que conoce ese pueblo Y a toda la gente que ha ido a mi pueblo ¿A bailadores? A bailadores, sí Guau, ¿tú conoces a... ¿Cómo se llama este hombre? ¿Mauro Mejías? ¿Mauro Mejías? No, no, no ¿Cómo se llama? Un poeta allá de... No, 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 no No sé No, sí, Mauro Mejías Mauro Mejías Mauro Mejías Un artista muy famoso allá ¿No lo conoces? No me sé Bueno, mandale saludos Googlealo, googlealo Googlealo No, eso no me resuena Pero... Sí, amigo de Dalit Bueno, amigo nos decía que le tenía re ché Pero bueno, ahora vamos con... Artistas Sí, exacto Todos se odian Sí Son como los políticos Yo no sé cómo este grupo sigue todavía Todos se odian Pero terminan cayéndose a kurda juntos El grupo Sí Y a kurda por lo decente Ajá Bueno, ahora vamos con nuestra sección Claro que sí Muevan esa cultura Sí, ojalá la pongan Ojalá hoy, Alejandro Alejandro, mira, te lo voy a decir públicamente Denuncia pública Por favor, empieza a poner los micros Porque si no... Chau, no A lo Melanio Bien, bien Hoy vamos a hablar sobre un hecho que ocurrió Oh, un hecho que ocurrió Muy bien, muy bien, muy bien ¿Qué ocurre? Un hecho ocurrido en el pasado En un suceso sucedido Muy bien Un acontecimiento acontecido Exacto, ¿qué más? Y entonces Un facto factido Ah, sí Sí Dale, pues cuenta Sí, por favor Bueno, ¿qué se celebró el lunes? A ver A ver, bueno, vamos a ponérselo más fácil 27 de noviembre 27 de noviembre ¿Qué se celebra el 27? Bueno, no sé si se celebra Bueno, ahorita sí se celebra Ahorita se celebra En la cuarta no se celebraba Pero ahorita sí se celebra Exactamente ¿Qué se celebra el 27 de noviembre? Noviembre de 1992 Tiempo Se nos falta el cumpleaños maduro Cerca, cerca, cerca No, 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 no ¿No se acuerdan? A ver, dilo, dilo Dilo para que te lleven el precio Un intento de golpe Bueno, no No un intento de golpe de estado Dice tres palabras en el medio No, señores Una rebelión popular Enmarcada dentro de la constitución Por la libertad Porque los golpes de estado de antes Ahora son rebeliones populares Exacto Y las rebeliones populares de ahora Son golpes de estado Exactamente ¿Ok? Recuerden la neolengua Y también conocido Creo que como el famoso Caracaso No, me equivoco No fue el Caracaso el 27 de noviembre No, pero es que ¿Cuándo fue el Caracaso? Pues en febrero Vamos, vamos Salvador, ponnos al día Ponnos al día Ayúdanos, por favor Es que me equivoqué de mes De mes y de año Entonces no sirvió nada De lo que traje para hoy No, pero Tiene que ver Tiene que ver Ajá, a ver Claro que tiene que ver ¿Dónde están pelados? No, pero es que tiene que ver Son hechos Son hechos que tienen relación Bueno, el 27 de noviembre Como señaló aquí El camarada compatriota revolucionario Don David de la Opiedad Fue, digamos El segundo El segundo El segundo intento de Golpe de Estado Que se dio Que se dio Hacia el gobierno De Carlos Andrés Por parte de un grupo De un grupo de militares Creo que eran Era el MBR Ajá El 200 El MBR 200 ¿No? El billete que tendremos El año que viene Este, fue una La segunda intentona Donde este Hay quienes creen Que se intentaba Liberar al Comandante Chávez Al Comandante Supremo Y Eterno Chávez Este que dejó Un saldo Aproximadamente De 172 heridos 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 muertos Heridos que después murieron Heridos O sea, pero Héroes heridos No, no, no He muerto Pero héroes Ah, pero sí Los que mueren por la vida No pueden llamarse muertos Exacto Se lo decía un tío mío Entonces, bueno Tu tío Ali Ali Ese fue un día Si ustedes aquí Como ustedes no tienen edad Pregúntenle a sus papis Cómo empezaron a caer bombas En la ciudad de Caracas Pero fíjense que Pero bombas de paz Bombas de paz, exactamente Bombas de amor Eran tan bombas de paz Que hay un caso curioso Que muchas de estas bombas No explotaron Ok O sea, es que Fíjense, por eso que te dije Dije que tenía que ver Con lo Con lo que se señalaba David Para Para finales de los ochenta Ok Ya Venezuela había Cae Lo que es la crisis del Entramos en lo que es la crisis Del modelo punto fijista El modelo que Que se instaura en Venezuela Luego de la De la dictadura de Pérez Jiménez Que fue un modelo Que se basó básicamente En la renta petrolera O sea, la renta petrolera Que daba para mantener A todo el mundo Este Como si no lo sabían Ustedes podían ir a cualquier banco A su banco de confianza Y pedir los dólares Que ustedes quisieran Si ustedes revisan sus billetes Van a encontrar que dice Pagaderos al portador En las oficinas del banco O sea, eso quiere decir En teoría Que ustedes pueden ir a pedir Sus reservas internacionales De la nación No lo hagan porque Les van a dar una patada Entonces cuando ese modelo cae A principios de los ochenta Con la Que fue que cayeron Los precios del petróleo Que ocurrió lo que fue El viernes negro Fue que los venezolanos Empezamos a conocer Términos como devaluación Escasez Porque este era un país Que en los años setenta Era un país O sea, rico En dólares O sea, aquí todo el mundo Tenía dólares Los extranjeros Cuando íbamos Cuando íbamos afuera Veían como los venezolanos Tenían esas carteras Llenas de dólares Que se las Se las gastaban así Despilparro Despilparro Que nos llamaban Los tabaratos dame dos Pero todo eso se cayó Vino lo que fue El famoso viernes negro O sea, que Lo que tú decías Tenía relación Que fue cuando se aplica El primer control de cambio Que ya el Estado No tenía reservas Para darle a todo el mundo O sea, ya el país petrolero Pero la burbuja petrolera Que había sido este país Se cae Y de verdad Eso fue toda una farsa Como ocurrió aquí Nuevamente Con lo que fue La burbuja petrolera Y para mil novecientos ochenta y nueve Que es cuando vuelve Carlos Andrés Pérez Exactamente Y el fascista imperialista Claro, además El que empezó con esta política Rentista O más ampliamente O sea, a niveles sociales Y tal No sé qué Sí, sí, es que Carlos Andrés De hecho fue el que tuvo Carlos Andrés Fue el Chávez del siglo XX Exactamente Todos recordamos el muñequito ¿Te acuerdas del muñequito de Carlos Andrés? El muñequito de Carlos Andrés Que movía las manos Bueno, no lo pueden ver en pantalla Pero usted Suba sus manos La mano derecha Eche el antebrazo A la izquierda La mano izquierda Imagínese que tiene artritis Y que trata de bailar los gorilas Imagínese que Exacto Ese es Carlos Andrés Pérez Podría ser como Un limpe para brisas ahí Exactamente Y además Bueno, pueden buscar El muñequito de Carlos Andrés Pérez En Google Métanse en Google Y pongan así Muñequito de Carlos Andrés Pérez En Amazon Y no va a salir El cap Y no va a salir El siguiente al mando Y no va a salir Moisés Naín Sino que va a salir Va a salir el muñequito de Carlos Andrés Pérez Vamos a volver Él no lo dijo explícitamente Pero era obvio Que él se estaba vendiendo así Como que Bueno, de hecho la frase era El gocho para el 88 Ok, que era Y toda la gente estaba con toda esta crisis Estaba pensando Bueno, nada Este, ya Carlos Andrés Con Carlos Andrés vivimos bien Vamos a volver a vivir bien Pero que es lo que hace Carlos Andrés Todo el mundo siempre buscando Carlos Andrés hace lo que se llamó La política del gran viraje ¿Por qué se llama gran viraje? Porque la política pasó De este gasto público exacerbado Vamos, para actualizarlo a ustedes Generaciones jóvenes Misiones Ok, vamos Carlos Andrés no las llamaba misiones Pero si eran planes A las clases más populares O sea, se entregaban petrodólares Y se entregaban petrodólares Y tú Se viró O sea, se acabó Se dieron recortes en el gasto público Se recortaron los sueldos Se liberó el control de cambio Entonces todo esto a la gente le chocó Porque el día que Carlos Andrés Pérez Es electo presidente O que, bueno, el día que no es electo No, el día que es, digamos, nombrado Todos los nombramientos de los presidentes Se hacen en el Congreso Maravilloso ¿Cómo es que se le llamó? La coronación La coronación La coronación Entonces Carlos Andrés hizo un acto En el Teresa Carreño Donde estaba nada más y nada menos Que Fidel Castro Entre otros Así, buscando dinerito Buscando dinerito Fidel De hecho, Fidel fue uno de los que Rechazó el golpe de Chávez Eso aquí no lo dice el gobierno Pero Fidel fue uno de los que Le mandó a Carlos Andrés Su estado en el Facebook Y le puso A mí no me gusta esto Me enoja Me enoja, chico Bueno, vamos al corte Y después terminamos De hablar de todo esto Ahorita hablando Justamente Los vamos a dejar Que es de Radio Rochela Que cuenta justamente Sobre este golpe Del 27 de noviembre Este, pueden buscarlo en YouTube Es un video Es un video muy divertido Con Gallito Aponte Y otra serie de humoristas Y para que tengan un contexto De lo que van a escuchar Es Carlos Andrés Pérez En su oficina Mientras están dando Los bombardeos Ruedalo, vale ¿Por aquí? Todo bien, todo bien ¿Tú sabes que aquí La gente me quiere? ¿Qué? 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 ¿Qué fue eso? No, a ver Creo que están tirando Fuegos artificiales Es que aquí está Todo el mundo muy contento Conmigo No quiero No quiero Todo el mundo me quiere Señor presidente Se alzó la fuerza aérea Mira, Felipe Un momentito Que tengo que arreglar Un alzamiento Que tengo por aquí No tiene nada de importancia Sí No te asustes Es una cuestión de rutina Bueno, te llamo luego Chico, qué vergüenza Que hay que vivir a mi amigo Falsuemisón Tomaron el Canal 8 Bueno, ¿y qué te preocupa eso? Corre tú Tienes ganando lo de nadie ¿Qué pasó? ¿Se da cuenta, señor presidente? ¿Se da cuenta? Sí, sí, me doy cuenta Pero es que la gente es muy mala Mire, no hemos terminado De tapar los huecos Todavía del otro golpecito ¿No? Y ya empezaron Una pérdida de cemento ¿Verdad? Señor presidente Señor presidente ¿Ya van a hacer algo? Bueno, espérate Esa gente cree que uno no tiene amigos Pero ya van a ver Voy a llamar a mi amigo George Bush Ya, ya van a ver ¿Cómo? Arriba Aló Ajá Hablo con la Ajá Con la White House Con la Black House Con la White House Con la White House La White House Ah, Mr. Bush Ajá Aló Que se ponga Aló Mira, my name is Cap I am from Venezuela ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? No, 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 no No, no, no No, no, no Yo tampoco sé dónde están No, señor A mí, mire Yo seguí la receta Al pie de la letra Del, 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 del Banco De, del Banco De, del Banco Monetario Internacional Todo lo seguí Ahora, por favor Deme una receta De cómo arregló esto A Boch 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 ¿Qué le dijo, señor presidente? Parece que se le cortó la llamada Mire, en lo que arregla el golpecito esto Vuelva a nacionalizar a la cantera ¿Serán amigos o enemigos? Pero, pero corre tú Usted parece medio, 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 medio Medio, pero, francamente No lo ve que están juntitos No van a ser amigos Mire, nombre su, su comandante general Se pongan las armas inmediatamente Pero, presidente Si lo estamos defendiendo es a usted Bueno, y usted ¿Por qué no le agarran las armas, entonces? Pero, pero, presidente Usted dijo Cállense a la boca Mire cómo está la cosa por allá afuera Señor presidente, con su permiso Los aviones están lanzando muchas bombas Pero mire usted Ninguno explotan ¿Ve? Es que la gente critica por criticar, chico, eh Dicen que la corrupción es mala No, amigo Si no nos hubieran mandado Estas bombas chimbas, ¿ah? Y nos hubieran mandado las buenas Estaríamos todos en el otro mundo, ¿ah? Sí, y... ¿Y ahora qué hacemos, señor presidente? Bueno, vamos a tirar una cadera ¿Seguro? Sí, ve... ¿Hacia donde era tío, señor presidente? Pues no, sea fruto Corre tú Una cadera de televisión, chico Para tranquilizar a la ciudad ¿De televisión? ¿De televisión? Escóndesos para allá Que te van a dar cuenta Estamos en el aire, señor presidente Compatriotos 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 Tranquilos Esas bombas Que están cayendo sobre Caracas Es algo total y absolutamente normal Pueden ir a todos... a sus... a sus trabajos Eso sí, mejor es que se vayan por el hueco del metro Por más seguridad Pero todos tranquilos que yo sigo Al pie de mi gobierno Tranquilos que no está pasando absolutamente nada La tranquilidad Ven en todo el país Corre tú, carratú ¿A dónde? Corre tú, corre yo Corre tú, carratú Corre tú, carratú Corre tú, carratú Pero es que así es ¡Qué armonía! ¡Qué armonía! Exactamente Estamos en sintonía Sí, bueno, esto es un programa totalmente entrópico Así es Bueno, nos quedamos en el momento... Estamos en el trópico Sí, o porque es un talent rompe Nos quedamos en el momento... Ok, ok, César Este, quítenle por favor a César el micrófono Apague... Vete de la radio, César Bueno, entonces nos quedamos en el momento en que Carlos Andrés Pérez se corona Ok, en el Teresa Carreño Que fue una... que fue un despilfarro Porque eso a la gente le molestó demasiado Y a los pocos días, Carlos Andrés decreta todas estas medidas económicas Él... él llama... él, digamos, este... se... se... ¿Cómo decirlo así? Se aparta Se deslinda Se deslinda De su buro político Y llama una serie de técnicos del IESA Que es lo que se ha llamado los IESA Boys Que tiene que ver mucho con lo que eran las políticas neoliberales de los Chicago Boys Y son todas estas políticas que... que ordena o que receta el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional Como escucharon en el... en el sketch que le acabamos de poner Que justamente que son estas políticas de... de austeridad Estas políticas de shock Para recuperar los índices macroeconómicos El problema es que el país estaba como ahorita O sea, digamos que las colas eran inmensas Y ustedes buscan los sketch de Radio Rochela del momento Ustedes van a encontrar que la gente tenía los mismos problemas No hay leche, no hay pan, no hay trabajo, que las colas, que no sé qué Entonces a los pocos días justamente Es cuando estalla el tema del Caracaso Que fue el 27 de febrero Que es la misma fecha Que sencillamente fue una respuesta Ante... ante la... Digamos, ante las medidas económicas Que hubo vandalismo, todo eso Sí, sí, pero en realidad Era que la gente ya estaba como que cansada Y el Caracaso fue como esa gota Que terminó de derramar el vaso También un hecho curioso del Caracaso Es que los saqueos al principio La policía hasta participaba Hasta colaboraba con los saqueos Yo me acuerdo, por lo menos en la película El Caracaso Hicieron una escena bastante hilarante En la que el policía de la película Empieza como que... Un momento, un momento Aquí el saqueo es en orden Entonces ordenaba la gente para ir saqueando Y pasaba de uno en uno Sí, no, es que es así Bueno, por lo menos Y un artículo por persona Bueno, un da caso cualquiera, ¿no? Exacto La verdad que la policía participó en el saqueo Ahorita más bien los militares Son los que saquean a la nación Pero el punto es que después a los dos días Esto no lo podían controlar Y es cuando llaman al Plan Ávila Si mal no recuerdo el nombre El Plan Ávila Que es cuando se da Es cuando se da la represión brutal De los miles de muertos De la peste en el Cementerio General del Sur Pero el Caracaso es lo que demuestra justamente Este descontento que había con el gobierno Para, bueno, los años siguientes Ya, o sea, el modelo estaba caído Y justamente fíjense que a los tres años Que es por eso digo que tiene relación Porque tiene que ver con lo que era El descontento social El Caracaso fue en el ochenta y nueve Fue en el ochenta y nueve Noventa, noventa y uno, noventa y dos A los tres años ocurre lo que es El cuatro de febrero de mil novecientos noventa y dos Bueno, vamos a ver qué pasa el año que viene A los tres años del dos mil catorce Muy bien Tres años del dos mil catorce Un poco de historia Un poco de historia Tres años del dos mil diez y dos Tres años del dos mil diez ¿Tú sabes cuántas, cham? Tres años del dos mil catorce Tres años del dos mil catorce son estos Esto es el tercero, con razón la representación Estaba tan ruda Qué bueno que el cuatro de febrar noventa y dos donde cae preso Hugo Chávez donde, para que lo sepan, ustedes saben que esa famosa espacio en televisión, donde Chávez sale diciendo el famoso por ahora ese espacio, Carlos Andrés ordenó que no lo pasaran pero como él tenía peos en el buro político interno creo que fue, ahorita no recuerdo el nombre, creo que fue el ministro de comunicación, le dijo pásalo ¿sabes quién fue el que le dijo pásalo? el que le dijo pásalo fue el señor Rómulo Betalcourt ¿fue Rómulo? pásalo no, yo creo que Rómulo ya estaba muerto ¿ya estaba muerto para aquel entonces? yo sé que Rómulo Betalcourt tuvo grandes diferencias con Carlos Andrés Pérez en el segundo gobierno porque Carlos Andrés Pérez le dio la espalda al partido y una de las ¿cómo se dice? y uno de los golpes más duros que recibió Carlos Andrés Pérez fue el golpe vamos a decirlo así, político de su propio partido que le dio la espalda y que además propiciaba estos actos populares, incentivaba como a la gente a oponérsele a Carlos Andrés Pérez porque Carlos Andrés Pérez no le dio la cuota que el partido pedía con funcionarios claro, es que aquí la renta petrolera como había mantenido a todo el mundo contento a los sindicatos, a los empresarios aquí que los empresarios por cierto bien hecho que se te quemaron las manos pero yo creo que Rómulo estaba muerto porque Rómulo, bueno, no lo sé porque hay una anécdota ahí de cuando muere Rómulo que hay una anécdota de Freddie Mercury que bueno se decía una anécdota que el día que ese día había un concierto de Queen cuando murió Rómulo Betancur entonces como murió Rómulo Betancur Rómulo Betancur creo que murió en el ochenta y uno no dice aquí sí, bueno entonces fíjate que no fue Rómulo Betancur pero, pero bueno disculpe vamos a editar post-morte edítalo edítamelo fue Rómulo Betancur post-morte sí, sí bueno que dicen para hacer el cuento corto que Freddie Mercury estaba borracho a las cinco de la mañana por el boulevard de Sana Grande y empezó a cantar así entonces imagínense la gente viendo ahí en la madrugada miren bueno, no sé quién sabría pero imagínense lo que estaba uno por ahí borracho y repente encontrase a al gran Freddie sí, pero bueno entonces vino el golpe qué maravilla yo conocí gente que fue al concierto sí vino el golpe del 92 el golpe de Chávez que se tomó Maracay pero Chávez no pudo tomar aquí Miraflores que de hecho otro de los hechos de la corrupción es que la corrupción era tan grande todo el mundo ha visto el video famoso este de la tanqueta tratando de sí de romper la puerta ah, sí y por qué no disparaba la tanqueta no era más fácil bueno, no sé mira lo que pasó aquí en el valle la tanqueta en B se engatilló rompió también la puerta o sea, dicen que no disparaba porque no servía o sea, de verdad que la corrupción era tarde menos mal que la corrupción era tarde bueno, no te acuerdas de la bomba que cayó en Miraflores que estaba el reportero un reportero famoso grabando en Miraflores cuando un avión pasó y lanza una bomba como de no sé de 5 kilos o más y la vaina cae 5 kilotones y no explotó y la vaina o sea unas secuelas tremendas pero no explotó la bomba si hubiera explotado bueno, no si no, de hecho hay fotos de gente estuvieran todavía reconstruyendo Miraflores o Vargas o Vargas que por cierto este año cumple 18 años el 16 de diciembre y sigue en las mismas condiciones que el 17 de diciembre del año 99 pero sin comida mira, nos tenemos que ir nos hubiera gustado hablar con nuestros invitados pero bueno Salvador es el totalitario se agarró todo para él y yo todo para mí yo no me responsabilizo de mis actos bueno, entonces yo voy a dejar que los invitados despidan sí, vamos a despedir y bueno vamos a ver qué hay por ahí gracias por la invitación y un saludo allá a la comunidad autónoma de Chacao muy bien muy bien y a la República Independiente del Zulia ajá, por allá a ver bailadores muchas gracias por la invitación le envío un saludo a mi novio Rubio a mi amigo que se me había olvidado por favor bello, bello te amo gracias chicos fue genial fue algo distinto una experiencia muy bonita gracias espero me inviten nuevamente claro que sí claro que sí invitación nos quedamos aquí listos yo ya traje la pijama ahí estamos desde el martes nos vemos el martes que viene nos viene por un café y ya está muchísimas gracias chicos una experiencia muy linda aparte bueno cada día me doy cuenta de que aquí a pesar de todo lo que se hable y todo lo desastre y todas las crisis que las crisis y las crisis y vienen y van como como marea se mantiene algo muy lindo que gente trabajando como la señorita aquí que la había conocido hace tiempo Melanie y me encantó reencontrármela por acá y eso quiere decir que estamos todos todos activados todos activados todos trabajando todos poniéndole ganas aunque a veces no lo tengamos todo igualito se hacen cosas bellas es así es así es así además aprendemos a valorar yo creo que una de las grandes lecciones que yo he tenido y creo que todos hemos tenido y es a partir de la pérdida haber perdido tantas cosas nos ha hecho darnos cuenta primero de las cosas que son realmente indispensables y de ciertas cosas que a lo mejor teníamos y no necesitábamos hemos aprendido a afrontar crisis crisis tremendas crisis humanas y todo bueno no sé Salvador quien quiere decir algo bueno yo quería mandar un saludo a los que dirigieron el golpe del el 27 de febrero Dios mío eso si está permitido la rebelión popular cívico-militar la rebelión popular pero no me acuerdo el nombre yo sé que estaba Jessy Chacón aquí estaba aquí estaba bueno no después le mando saludos mira Jessy pásanos la lista ya que ya que Tascón no puede este y bueno y bueno yo le quiero decir a los muchachos que son bienvenidos a este espacio hablando por aquí por Melania y por Rodolfo pero bienvenido aquí a este espacio este es su espacio si este es el espacio de la gente que quiere hacer cosas por el país para la gente de la escuela de artes a nuestra querida actriz Rebeca y a nuestro ingeniero aquí y a nuestro ingeniero musicólogo ciclista musicólogo vendedor de empanadas quitándole el puesto a Melamed que también hace de todo Cesar Lazo y bueno gracias nos vemos la semana que viene y buenas noches mira pero usted ya va antes de irnos ustedes tienen cuenta de eso para que me depositen es que quiero comprar en Amazon mira pero usan las redes usan las redes yo tengo dos porque como bien dijeron soy fotógrafa y actriz o actriz fotógrafa como quieran pero me encantan las dos áreas las estudio las trabajo y voy ahí siempre con ellos arroba Rebe pipas y arroba Rebe fotografía y Trina a ver Trina Trina Díaz underscore cinco muy bien muy bien además Trina bueno según yo tengo entendido organiza ciertos eventos culturales y cosas así por ahí en el camino de la producción bueno nada ni modo me están haciendo aquí la seña típica cuando llamo a Melani que es de Barlovento y hablaron para ustedes Salvador Méndez Don David de la Viedad César Lazo Rebeca Vivas Trinandis en los controles Alejandro Ajá mira lo dice ella no sé si se escuchó Melani Aponte y Alejandro Torres nos vemos la semana que viene chao Cibrespacio Adiós 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 ¡Gracias!